Ya, saludando a nuestros amigos santandereanos Y por supuesto, toda la gente que viene a acompañarlo hoy Mira, la gente que estaba pasando, que se preguntaba Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a pegarnos, vamos a mirar De una Vamos Alejo, vamos Santander te acompaña, Santander te quiere, vamos ¡Listo! ¡Listo! ¡Señores y señores, prepárense! ¡Santander extremo 20 a 10! Trata de una campaña publicitaria, acaso se trata de un nuevo candidato ¡Señora que es viernes, ustedes encontrarán la comandad especialmente En el municipio de Los Santos Será el... Pero Argentina tiene un videollamado Pero eso es una de las que llamar es una buena Los profesionales pueden hacer esto Y de esa manera de arriesgada, mucha concentración Inmediatamente sincronizamos ¡Para el Batman colombiano! ¡Que ha cumplido la meta! Gracias a Dios y como siempre Fue duro, fue difícil Pero aquí está Como volver a vivir Doy gracias a Linder de Santander A todos los hermanos santandereanos por haberme acogido Me siento como en mi segunda casa Y fue de mostrar mi propia cumbre Que como ustedes vieron con una rodilla reconstruida Tres veces operada y lo logré Fue un descenso difícil al comienzo Porque no sentía la estabilidad de mi pierna Fui tomando confianza y pude hacer hasta maniobras en el aire Y nada, es darle gracias a todos Y decirle aquí a Colombia, al mundo Todos lo podemos lograr Los límites y los imposibles están en la mente de los seres humanos